¡Hey! ¿Qué tal comunidad? Soy Levi. ¿Saben? Es bastante curioso lo que te puedes tapar en páginas de internet. Desde personas que se les hacían fotografías justo antes de morir, hasta una página donde puedes ver nacimientos y muertes en tiempo real. Bienvenido a Doctops. Ok, no, ya hablando en serio, hoy les voy a mostrar cuatro páginas que no deberías visitar esta noche justo antes de dormir. Así que, ¡comencemos! ¡Vamos a comenzar con algo ligero! La página World of Meters. Ok, no sé cómo se pronuncia, así que vamos a pedir ayuda. World of Meters. En esta página podemos encontrar la población mundial. Pero aquí viene lo interesante, en esta página no solo podemos encontrar eso, sino que podemos encontrar los nacimientos que se están dando justo ahora, los nacimientos que conllevan todo lo que llevamos del año, pero no solo eso, también podemos encontrar las muertes que han sucedido en lo que llevamos del año y las muertes que están sucediendo justo ahora. Pero también hay otras cosillas que podemos ver en esta página, como por ejemplo los libros que se han publicado en lo que lleva del año, dinero gastado en los videojuegos y muchas más cosas como correos electrónicos enviados, usuarios conectados justo ahora en internet y bastantes cosillas. Así que créeme que si quieres perder el tiempo viendo números crecer y crecer y crecer, te recomiendo visitar esta página. Me acabo de dar cuenta que les acabo de decir que les recomiendo esta página cuando el motivo del video es que no visiten estas páginas. Ahora vamos con la página Zombo. En esta página lo único que podemos encontrar es el nombre Zombo.com y una especie de rueda que gira y una especie de narrador que conforme vaya hablando se va a ir emocionando, solo va a ir diciendo bienvenido a Zombo o todo esto. Se va a ir emocionando y te va a empezar a tirar varias frases como motivacionales. Si llegas a entrar a esta página te recomiendo que utilices audífonos puesto que como el narrador se va a ir emocionando, da la sensación que algo va a pasar, pero en realidad nada pasa. Es un sitio bastante incómodo y... misterioso. Nah, ya hablando en serio, Zombo es un sitio de servicio único creado en el año de 1999. En ese año se creó para probar la nueva tecnología de animación Flash. Originalmente era un chiste para profesores y estudiantes. Zombo es una parodia de las páginas de Flash las cuales tardaban años, años y años en cargar el contenido en ese tiempo. A pesar de que sí, no es una página misteriosa, puede que sí llega a dar un poco de miedo si es que no sabes la historia que lleva detrás. Ahora vamos con la página 99 cuartos. Este es un juego Flash de terror suspenso, el cual debo admitir que tiene una atmósfera de terror bastante bien lograda. Aquí no voy a meter ningún chiste, aquí les voy a hablar con total sinceridad. Este juego sí me hizo sentir bastante... no terrorizado, pero sí con la sensación de que algo no andaba bien. La atmósfera, los sonidos, todo del juego está bastante bien logrado, el cual hace que sientas que en cualquier momento algo va a saltar de la pantalla. Para ir superando los cuartos lo único que tenemos que hacer es resolver unos sencillos puzles. Pero ahora vamos a hablar de un poco más de información sobre este juego. Esta información la pude sacar de una página llamada Amino. Así que vamos a comenzar a leer la suculenta información. 99 cuartos es una obra única en su género, que combina pintura en paredes, fotografías, animación y sonido de una manera nunca antes vista hasta ahora. Las pinturas realizadas por King Koster en el sector industrial de Berlín del Este, fueron digitalizadas y animadas por Richard Suchman y Stefan Schultz. El resultado, este místico, a menudo apocalíptico, point and click de 99 habitaciones. Como mencioné al principio, si vas a entrar a este juego, te recomiendo que lo hagas con audífonos y a todo volumen. Tan solo escuchen unos segundos los sonidos que tiene este juego. Demasiado extraño, ¿verdad? Pero bueno, vamos con el siguiente. Bueno comunidad, hemos llegado al final de este video. Sí, sé que al principio dije que íbamos a ver 4 páginas, pero en realidad solo llevamos 3 hasta ahora. Pero en compensación les voy a contar una suculenta anécdota que me pasó hoy antes de empezar a realizar este video. Si han visto mis videos anteriores sabrán que me gusta mucho el personaje de Poppy de League of Legends. Así que hoy en la tarde me puse a investigar si había una especie de figura o algo relacionado a este personaje. Y, oh por Dios, vaya que sí existe una figura de Poppy. Así que me metí a la página y descubrí que estaba agotada la figura. Pero bueno, no me preocupo puesto que tenemos mercado libre. Así que me dirigí ahí, puse figura de Poppy y me salió unas de Fish, otras de Katarina. Y Dios mío, vaya que también me salió Miss Fortune. Pero estuve buscando y qué carajos. Me salió una figura de Lulu, pero toda, pero toda rara. No sé, está bien extraña. Creo que me perturbó más esta figura que el video en sí. Así que yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. A lo mejor me la terminé comprando. Está barata, 250. Sí, está baratilla. A lo mejor y sí me la terminó comprando nada más por joder. Y bueno comunidad, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, deja tu like. Y si crees que lo merezco, suscríbete. Estoy subiendo contenido bastante variado. Como siempre, te invito a que pases por los canales de mis amigos Spartan Carter y Limo Games. Sus canales van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda que este año estamos tratando de llegar a la meta de mil suscriptores. Así que si puedes compartir este video, me serviría de mucho. Soy Levi y no me voy sin antes recordarte que... Usa condón. Bye. ¡Suscríbete al canal!